Recibamos con un fuerte aplauso a los campeones actuales World Salsa Open 2015 Desde Colombia, Adriana Ávila y Jefferson Benjumea, pareja número 8 Y estamos en competencia Que es lo que yo escucho, un poquito llamando, y guaguando ¿Quién está tocando? ¿Quién está repigando? ¡Qué rico! Oye lo que te conviene Oye lo, oye lo, oye lo Oye lo que te conviene Pero que escucha mi guaguando Oye lo que te conviene Un mensaje de armonía Oye lo que te conviene De la rumba que canto yo Oye lo, oye lo que te conviene Oye lo que te conviene Oye lo, oye lo, oye lo, oye lo Oye lo que te conviene Ay, venga, usa con este ritmo que canto yo Oye lo que te conviene Nuestra última pareja Campeones actuales Defendiendo título de Colombia Adriana Ávila y Jefferson Benjumea De Colombia Y con esta última pareja Cerramos esta competencia World Salsa Open 2016 En su décima quinta edición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!